Saludos familia, Erasmus aquí de Temporada Dialogues. Ok, hoy quiero tomar unos minutos para hablarles sobre el COVID. Por favor no hagan clic, realmente querrán escuchar esto porque se trata de su salud. Estoy segura de que muchos de ustedes han escuchado rumores sobre este fenómeno llamado COVID prolongado. COVID prolongado es real. Las secuelas provocadas por COVID, sin importar cuán leve fue el caso inicial, pueden, según un reportaje de Scientific American, durar meses si no años, por la cual esta condición se da a conocer como COVID prolongado. Los síntomas que provoca el COVID prolongado incluyen desde el agotamiento hasta lo más complejo como dificultad respiratoria, cardíaco, neurológico, digestivo, mensuales y musculares. Entonces, en esencia, todos los órganos pueden verse afectados. ¿Por qué le estoy hablando de esto ahorita? Bueno, porque como dice el refrán, quien salud no tiene, de todo bien carece. Entonces, nuestra salud es importante. Y porque sabemos que la comunidad latina en los Estados Unidos contrajo el virus a una tasa asombrosamente más alta que toda la población de los Estados Unidos. Les voy a dar un poco de contexto. Primero, para aquellos de ustedes que estén en los Estados Unidos ahorita, la comunidad latina allá representa aproximadamente el 19% de la población, pero representa el 24% de los casos de COVID y el 16% de las muertes. Según el Center for Disease Control, el Centro para el Control de Enfermedades, una de cada 10 personas en los Estados Unidos generalmente se ven afectadas por COVID prolongado. Pero escúcheme bien, mi gente, para nuestra comunidad latina es más como una en cada cuatro personas. Aún más preocupante es que si eres padre de niños pequeños, la probabilidad de experimentar con COVID prolongado sube a tres veces más a una tasa de 23% en comparación con aquellos sin hijos, 7%. Peor aún, para nosotras las mujeres, somos más propensas que los hombres a tener COVID prolongado con un 9% de mujeres reportando síntomas en comparación al 5% de hombres. Escuchen ahora bien lo que les voy a decir. Es decir, existen muchas teorías sobre por qué esto está pasando, pero la verdad es que nadie sabe la razón. Así que no dejes que tu tío Juan, que escuchó de su amigo Pedro, que escuchó de la hermana de su esposa Luisa, que escuchó de su compadre Carlos, cuya hermana es enfermera, que es porque menstruamos. No. Los niños pequeños no menstruan y también experimentan altas tasas de COVID prolongado. Por lo tanto, les sugiero a todos ustedes que esperen hasta que se realice la investigación para comprender mejor los factores subyacentes. La buena noticia para aquellos de ustedes en los Estados Unidos es que no tendrán que esperar mucho para obtener respuestas porque la administración del presidente Biden ha invertido un billón de dólares para que el National Institute of Health and the Center for Disease Control and Prevention para que el Instituto Nacional de Salud y el Centro para el Control y la Provención de Enfermedades realicen investigaciones sobre COVID prolongado como parte de su iniciativa Recovery o Recuperación. Creo que vale la pena repetir que es la administración del presidente Biden que está aportando estas investigaciones. Si los republicanos toma el control del Senado y la Cámara, esta podría revertirse. Así que para todos los votantes latinos de Estados Unidos, voten por su salud y por la salud de nuestra comunidad el 8 de noviembre. Todo el mundo habla de los valores familiares, pero la salud y el acceso a una atención médica de calidad es fundamental para eso. Ahora, les quiero dirigir tiempo y atención a América Latina y al Caribe. ¿Qué pensaron ustedes? ¿Que esto no le afectaría tan bien? Pues mire que sí. Aquí en América Latina y en el Caribe, a pesar de tener solo el 8% de la población mundial, tenemos alrededor del 13% de los casos agudos reportados a nivel mundial de COVID y el 27% de las muertes confirmadas. Según el Informe Regional de Salud de las Américas en Lancet, Brasil, Argentina, Colombia, México y Chile son los más afectados, contribuyendo como más del 80% de los casos de COVID. Por lo tanto, que están viendo muchos casos de COVID prolongado. Pero esperes un momento. Mi gente dominicana, no se me pongan muy cómodas, porque los médicos y científicos aquí también han identificado que el COVID prolongado está afectando a la población y las demográficas más afectadas son las mujeres y los niños. Esto significa que América Latina y el Caribe también deben comprometerse a hacer unas cuantas cosas. Primero, número uno, investigar las necesidades de sus ciudadanos que padecen de COVID prolongado. Número dos, equipar a los médicos con las herramientas para evaluar el COVID prolongado y brindar opciones de tratamientos efectivos y de calidad. Número tres, desarrollar políticas y leyes que reconozcan al COVID prolongado como una discapacidad y las protecciones laborales necesarias que deben estar asociadas con ello. Número cuatro, planificar para que el impacto socioeconómico que el COVID prolongado probablemente tenga la comunidad no sea de largo plazo. Sé que todos queremos, yo también quiero, superar el COVID, pero el COVID no ha terminado con nosotros, señores. Y por lo tanto, debemos ser proactivos y tener compasión con las personas que sufren de COVID prolongado. También debemos invertir en la salud de nuestra comunidad. Si hay personas que padecen de COVID prolongado y necesitan recursos o más información, comuníquese conmigo en erasman.tambordialogues.com. También envíenos un mensaje privado en Instagram o en Twitter o deje un comentario y a continuación nosotros nos comunicaremos con ustedes. Por favor, manténgase todos saludables, manténgase activos y hasta pronto, mi gente. Adiós.